Y bueno hermano, regresamos con otro enlistado, esos top 10 que tanto nos caracterizan Y además que nos gusta hacer hermano, porque son divertidos Exactamente, y en esta ocasión vamos a estar hablando del top 10 de los mejores DLCs de la historia Y normalmente hermano, cuando escuchamos DLC decimos, uff no, como que contenido extra No, y además que tienes que pagar y ni siquiera vas a saber si te gusta Y ni siquiera sabes que tan bueno es, además Exactamente, pero de vez en cuando los desarrolladores entrega unas joyas que decimos Es un deleite Y ya saben como funcionan nuestros conteos No son de forma jerárquica, no ni siquiera los conocemos Lo tuve que poner a investigar Y por supuesto, a unos no los voy a poder incluir todos Y nada más ustedes me dicen cuales son sus favoritos Y bueno hermano, vamos a empezar En número 10 hermano, tenemos lo que es de Shovel Knight, The Specter of Torment Shovel Knight de por si nos sorprendió a todos con un estilo retro Tanto en gameplay como música, escenarios y gráficas Y de hecho tiene un par de DLCs, pero que sobresalió fue The Specter of Torment Y primero que nada hermano, es gratis Es un enorme, enorme beneficio que te están dando Entonces, no, no hay que verle lado malo O sea por supuesto, cabello regalado no se le ve colmillo Si no lo que le hizo tan especial, sino que te entregó una nueva historia Protagonizado por el Specter Knight Y esto hizo que el juego se sintiera completamente nuevo De hecho ajustaron los escenarios para las nuevas mecánicas Al mismo tiempo de que incluyeron incluso nuevos coleccionables por encontrar Y pienso yo que es una de las cosas más valiosas que te puede entregar un DLC No simplemente que se sienta como una expansión Sino como una experiencia completamente nueva Sobre todo porque como ya conoces el juego Yo ahora si que ya te pasaste todo el juego desde un principio Ya lo conoces Entonces un DLC que venga y que te cambie más o menos como se juega el juego O que te modifica a la mejor habilidades que tienes extra Es algo bastante, bastante que refresca el gameplay como tal del juego Entonces se vuelve muy divertido Sí, perfectamente Y en el número nuevo hermano Tenemos a The Last of Us Left Behind Y de hecho hermano, no todos los días sí tienen que tener horas y horas de entretenimiento De hecho esto dura aproximadamente nada más unas dos horas Sin embargo logra expandir más dentro del pasado de Ellie Se lleva a cabo en dos líneas temporales El pasado donde explora los misterios de como Ellie y Riley Que era su amiga, quedaron infectadas Y en el, entre comillas, presente Cuando en el espacio de tiempo donde Joel se accidenta Y tú lo tienes que estar curando Y es como una bien película hermano de dos horas Que te explora mucho de las cosas que tú tenías misterios Y lamentablemente hermano Pienso yo que eso debía haber sido la última entrega Que, o el pieza de continuidad de The Last of Us 2 Sí, bueno, del otro juego sí Podríamos hablar horas y horas Pero de este DLC la verdad es que en efecto lo que tú decís Te expande en el universo, te expande en la historia Como que te sientes más apegado precisamente por todo lo que vivió Ellie Te sientes más apegado a ella A lo mejor incluso hasta la puedes querer más Dependiendo incluso también de tu forma de pensar Hasta la puedes odiar Sí Pero, pero es bastante refrescante La verdad es que es bastante agradable El hecho de poder jugarlo con ella Porque todos querían jugar con ella Así Y tuvieron esa oportunidad precisamente de hacerlo con ella Muy precioso DLC Y en número 8 hermano tenemos lo que es Destiny The Taken King Me temo que no sé mucho de Destiny Lo único que sé es que su propia comunidad lo odiaba Pero no paraba de jugarlo Lo cual era lo más chistoso Y la razón por la que resultó un DLC tan Más bien un juego tan decepcionante Es porque tenía muy poco contenido De lo que uno se hubiera imaginado Si no fuese hasta que llegó el DLC de The Taken King El cual hizo que Destiny pudiera por fin complacer a los fans Dentro de este DLC incluyeron subclases Recompensas Áreas nuevas Enemigos Más historia Raids Etcétera Y no me sorprende porque es considerado Uno de los mejores DLC de la historia Porque es algo que debió haber venido en tu juego Desde un principio No, y hasta donde yo sé Es lo que tú decías De hecho mucha gente le empezó a gustar Y mucha gente empezó a comprar precisamente Destiny 1 Precisamente por ese DLC A pesar de que obviamente tomaron decisiones Muy crueles A las cuales no quiero Con las cuales no quiero derivar Este, derivar más bien Pero Pero Realmente fue bastante bueno De hecho Todos los que incluso nunca jugamos Destiny Escuchamos Ah, The Taken King Excelente juego Ah, bueno Debe haber sido tan bueno Lamentablemente sabemos que pasó con Destiny 2 Sí, exacto Bueno, al menos ya se Ya va a seguir con el siguiente proyecto De este Bungie Y bueno En número 7 hermano Tenemos lo que es StarCraft 2 The Legacy of the Void El paquete de expansión de StarCraft 2 Enfocando en los protos Donde juegas con Artanis Que es su líder Y busca detener este mar ancestral Que se llama Amon Este ser ha colocado en Cristo la galaxia Y cabe dentro de nosotros Unir las fuerzas necesarias Para detenerlo Ya sabes El poder de la amistad Por ahuir Ah hermano Excelente frase De hecho Expande mucho más Dentro de la historia De lo que es StarCraft Y por supuesto Cuando se trate de Blizzard O al menos Blizzard Antes de Activision Podemos esperar Una excelente campaña Repleta de cinemáticas Que solamente caracterizan a Blizzard De hecho hermano Casi ni siquiera pude jugar The Legacy of the Void Porque no tenía el dinero Cuando era más joven Pero vi las cinemáticas Hermano La lágrima La lágrima Sí Las cinemáticas eran impresionantes Desafortunadamente igual Yo no pude también jugar mucho Ves que últimamente Han estado sacando Como las campañas De las razas En StarCraft De manera gratuita Falta me parece Si no mal recuerda De los ser Heart of Storm Pero déjame decirte Al menos son divertidas Desafortunadamente Aún así no puedo jugarlo Pero dicen que es muy bueno Hermano Es que es en serio La cinemática Wow Y bueno Número 6 hermano Tenemos lo que es Elders of Scroll 5 Skyrim Dragon Se llama el DLC Dragon Ball Por supuesto que va a estar aquí Skyrim Y bueno La cosa es que Ya todos conocemos a Skyrim Es la vaca que Bárbara esta No para de ordeñar Y en esta ocasión Introdujeron un DLC Donde tu misión Es encontrar al primer dragon Y tus aventuras Se traen de vuelta A la tierra de Soulstain Que es la misma isla Donde se llevó La expansión De Blood Moon De Morrowind Y sin embargo En esta ocasión Vas a encontrar Lo que son nuevas regiones Nuevos enemigos Incluso mejores gráficas De lo que tu ya habías visto antes Y por supuesto Lo mejor de todo hermano Puedes montar un pinche dragón Lo que siempre querías Y lo que solo podías obtener A través de mods Hermano Puedes montar un pinche dragón Que mejor de todo Oye no mames Y si Dame igual otro de los juegos Que también Siempre quiero jugar Y ahora con la compra De este De Microsoft Combatesta Lo vamos a tener Para Game Pass En un futuro No sabemos exactamente cuándo Pero lo vamos a tener En un futuro Entonces Todos aquellos que no pudimos Jugarlo en su época Ahorita vamos a estar Bien pendientes Para poderlo jugar Ahora que salga Para Game Pass Con suerte Si bien hermano En número 5 hermano Tenemos lo que es Red Dead Redemption Pero tenemos el DLC Que se llama Un Dead Nightmare Y este es un DLC Que juegas de nuevo Con John Maston Pero una línea de tiempo No canónica En el cual Todos los habitantes Están desinfectados Y parecen zombies Incluyendo lo que es Jack Y lo que es Abigail Y cabe dentro de ti Encontrar la cura Y completando misiones Y dato curioso hermano Dato muy curioso Aparece la hermana Calderón ¿Recuerdas la hermana Calderón Que encuentras con Arthur Morgan En Red Dead Redemption 2? ¿La recuerda? No, no recuerdo muy bien La que te da el discurso La que encuentras en San Denise La que te da Este, la que te ayuda La madre cuando te vas a Cuando vas a viajar Ah ok ya Aparece ella de nuevo Bueno No mames No sé si la tomaron Como personaje de este DLC La colocaron en Red Dead Redemption 2 Pero la tomaron allá Está increíble hermano Y ya te lo repito Hay misiones Pues montar los cabellos De la apocalipsis La verdad Está tremendo Este DLC Y en número 4 hermano Tenemos lo que es De Bioshock 2 El DLC que se llama Minerva's Dent Y fue extremadamente difícil Decidir entre este Y Burial of the Sea De Bioshock Infinite Pero terminé escogiendo Minerva's Dent Porque tiene todos los elementos De una campaña regular Narra su propia historia Con un nuevo personaje Expande más acerca Del universo de Rapture Además de que también Menciona personajes Que ya conocíamos Y por supuesto Tiene su propio giro inesperado Además hermano No esperaba que fuera Tan amplia Llega a durar Hasta como 3 o 4 horas Total carajo No mames Es un buen tanto Sobre todo para juegos Como Shooters En este caso Como Bioshock Normalmente Las campañas Son de 10 horas Pero en este caso Por darte nada 3 horas extra De campaña Es bastante Es como su propia historia Hermano Te presentan Este nuevo Big Daddy Que tiene su propia historia La verdad Me sorprendió Lo increíble Que es este DLC Y la única razón Por la cual Escogía este Por encima de Burial of the Sea Es porque Burial of the Sea No hay tanto gameplay Sino tiene una Tremenda historia Pero este tiene tanto Tremenda historia Como tremendo gameplay Yo creo que por eso Es que le hice D ese extra Y en número 3 hermano Tenemos lo que Monster Counter World Iceborne Por supuesto No mames Por supuesto No mames Droga Y acabamos de hacer Una reseña De ese DLC Y es muy difícil Llamarlo Un simple paquete De expansión Por la cantidad De contenido Que incluye Dentro de él Es absurdo Nuevos monstruos Trajes Arias Una campaña Y se expande Por horas y horas Llevo yo 40 horas Dentro de Iceborne No lo acabo No lo he acabado Porque me la paso yo Farmeando Y de hecho Monster Counter World Es el juego más vendido De Capcom En su historia Y pues Por supuesto Es totalmente Entendido Y además Le siguen metiendo Y metiendo contenido Apenas va a salir El último Este Contenido extra De manera gratuita En Iceborne Entonces dices No mames Que de huevo Le meten Y le meten Y le meten Entonces eso Obviamente a nosotros Como consumidores Nos conviene bastante Porque solamente Por pagar un DLC Tenemos horas Y horas Y horas De contenido Y sobre todo Trajes hermano Los trajes Hermano El fashion El fashion Y bueno hermano En número 2 Tengo lo que es The Witcher 3 Blood and Wine Y de hecho CD Projekt Red Red define por completo Lo que es un DLC The Witcher 3 Es uno de los mejores De la década Te puede gustar o no No puedes negar El hecho de que Este juego Regocija de contenido Y tal vez demasiado Y es lo que hizo CD Projekt Red De una explicación De Blood and Wine Que es básicamente Te entrega otro juego Casi completo Aproximadamente 30 horas de juego Tomando en cuenta La historia principal Misiones alternativas Además de que también Tiene una región Completamente nueva Por explorar Nuevas misiones Nuevas personajes Nueva historia Etcétera Etcétera La verdad es que CD Projekt Red Siempre levanta la barra Cuando se trata de contenido Y de hecho Y por eso se quejaron También del contenido Que tenía precisamente De Witcher Le metieron Tanto contenido Que por eso ahora Cyberpunk va a salir Como que Más cortito Para que la gente No se me desespere tanto Entonces A ese grado Está llegando Ese DLC Señores Si nunca lo han jugado Y tienen la oportunidad Vayan Chequenlo La verdad es que La verdad es que Vale muchísimo La pena Si es que se lo acaban Si es que Los reto Si es que se lo acaban Yo no me lo he acabado Es muy larguísimo Se lo he acabado Exactamente Y en número uno Yo estoy siendo Completamente subjetivo Estoy hablando de Bloodborne De Old Hunter Y bueno Muchos me van a decir ¿Dónde está el resto De los DLC? Me cuesta mucho trabajo Colocar los DLC De todos los juegos De Soulsborne Este de Dark Souls O de este Seedemons Souls O del resto El problema Es que ¿Cuál tenía que decidir Al menos uno? De lo contrario Hubiera colocado La lista completa Y sabes hermano Que me encanta Bloodborne Mi segundo juego Favorito de la historia Y este DLC Nada más dura Unas 12 a 15 horas Pero te incluye 5 nuevos jefes Nuevas armas Nuevos trajes Nuevas áreas Pero Orquesta Las orquestas Más increíbles Que he podido escuchar En mi mugrosa vida Y tal vez Tal vez El tema más glorioso De todos Soulsborne Tal vez Solamente tal vez En mi caso personal Es totalmente Merece el número uno Este tema de Ludwin Hermano Este tema de Ludwin Pero si es impresionante Este DLC Redefine para mi Todo lo que yo podía esperar De un paquete de expansión Porque esto Encapsura todo lo que un DLC Debería de ser Contenido extra Expande mucho más Dentro de la historia Un verdadero reto Además de que el universo Que te logra crear aquí Dices Wow Cambia por completo La narrativa O incluso te aclara Mucho más De lo que está pasando En el juego original Y Bloodborne Ustedes saben que nos encanta Saben que me encanta el juego Y muchos nos han preguntado Incluso nos hace streaming ¿Va la pena comprar el DLC De este De Old Hunter Si Comprenlo Totalmente señores Totalmente Y bueno Ya ustedes Nada más nos van a decir En los comentarios Cuáles son sus DLCs favoritos Cuáles nos hacen falta Ya saben que lo van a hacer De la manera más educada posible Si ustedes saben Chamacos Que nos gustó el video Síganos en Twitch En Twitter Y todas las felgadas Que tenemos que decir al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Estamos mandando un besote Un abrazote Nos mandamos muchos besos Chamacos Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!